Barbosa, topó Chávez, el rebote queda allí, entró Elisari, la sacaron en la línea Elisari, gol, gol, de defensa y justicia, Fernando Elisari, tremendo remate en el tiro libre de Barbosa, se encontró con el rebote Elisari y descuenta defensa que se pone en partido, 2 a 1 gana Argentinos. Una vez más Chávez, después con que la tapó acá Barbosa, perdón Benítez, parece el pecho, parece el pecho, o no hay pruebas concretas de que haya sido la mano deliberadamente, pero tuvo una más Elisari y pudo convertir el gol de defensa.